Música 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 ¡Ay coño de su madre! Disculpa, un periodoso pelotudo Estoy haciendo pizza de manera improvisada y rápidamente Les explico como es la cosa Yo me estoy pajando, ¿verdad? Y mi novia es mi mamá Música 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 Mi mamá quiso venir a pasar la noche Aquí conmigo porque Mañana no tiene que ir a trabajar De puta, creo que ya todos habrán oído nombrar De ella, saben de quien estoy hablando, ¿verdad? Y quiere debutar el apartamento Yo hasta ahora No la he invitado porque la odio Mucho Música Verga Música A estas alturas Ya se podría escribir una gran Pejada acerca del mundo de Conch Con datos y hechos sumamente interesantes Esta pejada tiene tanta historia que se sabe bien Tiene su lado oscuro Lo primero que hay que aclarar acerca del tema que nos ocupa aquí y ahora Acerca de este Conch Uno de los más misteriosos de la historia Es que no se sabe si realmente existió Es que no se sabe si realmente existió Muchos creen que sí porque son tantos los testimonios recogidos por parte de personas con Es que muchos sociólogos incluidos intuyen que son mamaras YEEEY YEEEY YEEEY